¡Dale, dale, ventele, ventele, Esteban, polo! No, Esteban, no, Esteban maneja una tosquedad. Dale, Esteban, confío. ¡Ay, Esteban! ¡Ay, gasto, flashe que me caía! Por favor, bien. ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Ay, déjame! Sí, Alox, la verdad es que sí, amigo. ¡Ja! ¿Opa? ¡Supera todo, se lo queda! ¡No, me caí como un pete! ¡Ja, ja! ¡Ay, cagaron los verdes, cagaron los verdes, cagaron los verdes, cagaron los verdes! Y ahora, Dak, te voy a coger todo el orto. Te cogí el orto, te cogí el orto. Dak, andá a dormir, boludo! Así como... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Tómatela! ¡A mí! ¡A mí! ¡Una vez sí, pero dos no! ¡Gato! ¿Vieron que se me cayó el celu? ¿Por allá? Ahora me aparece una notificación acá, media rara. Me pone, iniciando Android. ¡Nunca me pasó esto! No, ¿qué? ¡Déjame! ¡Uy, Dios! ¡Qué bueno que soy! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡No me maten siempre lo mismo! ¡Oh, qué bien! Es que onda, gente, disculpen la interrupción, pero les quería comentar que yo hago stream en Twitch todos los días. Prendo a las 5 o 6 de la tarde, más o menos, por si me quieren ir a seguir, venir a cagarse a la Giza, a la Giza, jugamos a Minecraft, a LoL, a todo, cualquier cosa, lo que pinta. Así que nada, guacho, muchas gracias. Si me quieren seguir, están en la pantalla y en la descripción. Y nada, guacho, nos vemos. y el anuncio de puto que me toca boludo anda y ok dale 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 cagón no mira que tiene tenente la rata de suque esta la rata amigo del suque dale listo cago listo romper la cama dejarlos tocados ahora salto yo cojo un globo roster y ok nooo que no me quiero morir de un infarto noo gato flashe que este era el nico uy dios soy buenisimo ok ok permiso boludo suerte uy ni se dio cuenta soy re bueno nos vemos y vos que capo que soy por allá arriba para reyes aguantar reyes si yo soy alto nazi nos vemos boludo suerte nos vemos gil el reyes me la quería hacer a mi nada que ver equivocadisimo que bien loco ole me quedo fk abriendo el twitter en el celu y me pegaron una bolita y nada que ver con ustedes giles de mierda están más equivocados con un tractor por favor ustedes por favor reyes anda a dormir suerte correte nico uy lo tiré nico vos sabes que lo tiré esta no es la isla estoy infelice uy dios nico llego no puede ser estoy abriendo twitch en el celu guacho aguanten ok tenemos prote 15 tamaguchi no decime que si no oliver tiene un lag uy dios oliver maneja 500ms ok oliver esta ahi nooo mira para donde me tiró la bolita boludo ok reflasharon no 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 puede ser ese mapa de mierda dale bien tenemos que cagar combo acá va todo lagado este no nos puede ganar este lagarto bien 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 por fin haces algo dale bien cagón que no nos sacaron vida estos giles no 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 me dan gracia tu chiste de mierda listo les paso oh oliver tiene una bronca oliver me ve y me salta boludo corte la gente se pensaba que las sfa eran corte full access y no eran solamente cosas boludo no de un amigo vos tenes diamante oh mc tiene diamante tiene el pito recortito ale nah se tomo otra gapa ale no si ale maneja el pito mas corto que vi en mi vida oh oh cogida divertido nadar en el mar sus gersetan sus gersetan hi ole listo uno afuera jodara vivo de gira cordobesa papeana santa fecina afuera aaaah arena viva su que esta festejando su cumple si si se esta comiendo la torta y ya donde se sento no? jaja el puto ese espero que me este escuchando pa que sepa pa que sepa lo que pensamos los pibes que anda boludo hacerte se daba vuelta justito no? oh se recayó el otro no ah no tienen cama esto hasta ir re en un cumpleaños yo boludo ay viden 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 por favor viden hacete respetar boludo mirá te boludeo encima aaaaah la boludeada que te pegué viden por favor vea re exagerado aaaaah y si tenia tres cora ves que sos cagón boludo uuuh 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 para así que no te lo podo ay su que por favor aaaaah no te lo podes coger así al chabón ok esta sola estoy con vos buenisima que a mi me curó uuuh para así que no te lo podes coger así al chabón uuuh 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 nooo este mapa de mierda amigo no lo puedo creer Me encanta porque cuando empiezo este mapa, veo el chat y se mueren todos boludo, todos eh, todos, mirá, todos. Yo estoy pensando en la cara, no, boludo, me toqueó, no lo puedo recordar. El suke o el armix, el armix, el armix, igual no hace nada. Para, amigo, re chanchoso, boludo, mirá lo que le mirá, puto. Hay chicos mirando, boludo, hay chiquitos, vea. Los chiquitos se pajean viendo, no sabés qué cosa. ¿Y vos cómo sabés, chancho, mirador de nene? No. Después estás entendiendo algo ese. No me quemé. Cállate, Simbla, y vos, nosotros ya lo sabemos en una banda. Bly, tomatela, Simbla, y anda a dormir, boludo, si tu viejo deberés ser recalvo encima. Maneja una calva ahí encima con... ¡Dios! ¡Dios, Dios, qué juego, mi hermano! Muchas gracias por el follow, Patito, amigo. Tu luz se puede, que tu alma me seduce, lo sé. ¡Ay, putos! Y el día que se me rompa este micro, pum, tengo los micros de Lauri. ¡Olé! Pero... No, mirá el Oliver, está revivido, gato. Ah, porque queda él solo, es un vigilante este. ¡Pasa! ¡No puedo salir de la trap house! ¡Ahhh! ¡Me pasa! ¡Qué bien que canto! ¡Acelera por la capi! ¡Ahora! ¡Woo! ¡Tu viejo es re travesti! Dale, Gil. ¡Ajá! ¡Cogida de orto! ¡Qué bien! ¡Qué bien que juego, guacho! Justo hoy, antes de cuando probé los auriculares, qué sé yo, me puse a editar, ¿viste? Y ahí, me di cuenta que grito una banda, así que le voy a bajar el volumen a los vídeos. Pasa que, ¿cómo? No, si está revivido. ¿Qué no entendés? WTF, no entiendo esto. ¡CAPI! ¡Avisala, Savage, que sigo trappin'! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Bien! ¡No, no! ¡No puedo moverme! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Qué asco! ¡Tanto va a campeon el piti!